¿Será esta la siguiente Juego de Tronos? Vamos a descubrirlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una serie estrenada hace un par de semanas en Amazon Prime y que lleva por título simplemente El Sith. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me han parecido estos primeros cinco capítulos que conforman esta primera parte o primera temporada, llámalo como quieras. Y antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y dejes tu like a este capítulo si al final del día te termina gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta primera temporada de El Sith en Amazon Prime. Y antes de continuar podrán notar que hay un cierto cambio en el set, no es que esté invertido, simplemente es que si vieron el vídeo de ayer ya se habrán enterado de que me cambié de casa y por suerte logré volver a armar el set o al menos las cosas que conformaban el set, el cuadro, la caja, etc. Y logré también ver un par de series y películas durante la mudanza que me va a permitir básicamente continuar toda esta semana con vídeos y no tener un parón de uno o dos días como pensé que podría haber ocurrido y es lo que señalaba en el vídeo de ayer como ya comenté hace unos breves instantes. Dicho esto, aquí comienza una nueva era de el canal con este set nuevo en Departamento Nuevo que, bueno, finalmente salió todo bien en la mudanza. Y no me enrollo más, continuamos con la review, os vamos de lleno a la review de el set y qué tal me han parecido estos primeros cinco capítulos y creo que es una buena serie o en realidad no me gustó tanto. ¿Qué vamos a ver en esta serie? Básicamente es la España medieval del mil y algo, mil y un par de años más, en donde vamos a seguir la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, que básicamente es Ruy, o se resume como Ruy, que está interpretado por Jaime Lorente, que si les es familiar su cara es probablemente porque vieron La Casa de Papel y es Denver de La Casa de Papel. Y vamos a ir conociendo su historia básicamente desde que es simplemente el chico que cuida los caballos hasta que es nombrado escudero y va ascendiendo básicamente o paso a paso en el reconocimiento tanto de su rey, el rey Fernando, como posteriormente por su hijo que va a ser Sancho. Así que básicamente lo que vamos a ver en estos primeros cinco capítulos es este primer ascenso del personaje de Ruy en la historia y en la trascendencia de la historia española. Punto positivo de esta serie que tiene muy buena dosis de intriga y de batallas. A eso hay que reconocerlo. Pese a que solo son cinco capítulos logra una buena cuota de intriga y de confabulaciones entre los personajes que van a conformar esta historia. Y también vamos a tener al menos un gran capítulo que es una batalla para mostrarnos también la parte más bélica de toda esta España medieval. Por otro lado, tiene bastantes buenos protagonistas como, o más que protagonistas, estos antagonistas. Entre ellos vamos a tener el personaje del conde que es quien básicamente hace toda la cizaña para generar el caos dentro de esta monarquía o este reinado del rey Fernando. Ayudado básicamente por la iglesia. Así que la iglesia como siempre ahí confabulando en nombre de Dios. Otro personaje que me gustó mucho dentro de los antagonistas es Urraca. No me gusta su nombre. No tengo nada en particular con Urraca. Al final de cuentas, acá al menos en Chile, Urraca es un ave y no es como muy bien considerada. Pero a mí no me parece un nombre muy agraciado. Es muy probable que en la época sí haya sido más común. En fin, no me enrollo más con el nombre. Él sí, el personaje de Urraca es un personaje que me encanta porque es muy... Ella al final de cuentas es una princesa o es la hija mayor del rey Fernando. Y eso lo tiene súper claro. Y también tiene claro la influencia y el poder que posee. Pese a ser mujer y pese a que por simplemente este hecho no va a poder ella finalmente quedarse con el trono. Pero sí hace todo lo necesario para que quienes ella quiere, ella quiera, estén en las posiciones adecuadas. Así que es un personaje que me gusta muchísimo y que también ayuda bastante en la historia a mover, como ya he señalado, la intriga y todo el conflicto que se va a generar en estos primeros cinco capítulos. Y por otro lado, otro punto que sí me gustó es que el rey Fernando en particular no es un rey absurdo. Ahí nuevamente haciendo la comparación quizás con Juego de Troll no es como el rey Robert para nada. Es un rey bastante inteligente y que sabe que está un poco en un nido de víboras y va a tener que usar bastante su inteligencia y su influencia como rey para tratar de sobrellevar de mejor manera estas situaciones complicadas que va a tener que sobrevivir. Y por otro lado, el personaje de Jaime Lorente, que es Rui. Al principio me costaba sacarme a Denver de la mente con su interpretación, pero posteriormente ya cuando en torno al capítulo 2 o 3 ya finalmente sí logro ver más a Rui que a Denver, por así decirlo. Y es un personaje que igual me gustó bastante. Tiene esta inocencia, pero también tiene parte de querer buscar la gloria, tiene una misión propiamente tal o un motivo que le va a hacer perseverar en su misión de volverse conocido, de volverse alguien trascendental dentro de la historia de España. Por lo cual es un personaje que al menos tiene bastantes aristas y que al final de cuentas se me convierte en un muy buen protagonista de esta serie. Ahora bien, el punto que quizás no me gustaron tanto es que siento que es una serie que la sentía como que iban pisando sobre huevo, por así decirlo, o que tenían cierto temor a expandir este universo, a expandir las capacidades de la serie. Muy probablemente porque sea una serie que está al menos considerada solo para 10 capítulos en principio, o quizás no tiene un gran, gran, gran presupuesto como la serie con la que la ha estado, entre comillas, comparando que es Juego de Tronos. Evidentemente no tienen el mismo presupuesto. Pero esto hacía que al momento sintiese que la serie era muy contenida. La batalla si bien está bastante bien contada, bastante bien presentada en pantalla, bastante sangrienta, con buenos combates, etc. Siento que aún así era muy reducido o era bastante contenido. Que podría haber sido mucho más espectacular, totalmente. Y es algo que no me terminaba de convencer con esta serie. Como he señalado, siento que es muy producción local o muy producción española. Le pusieron todo el empeño del mundo, sí, totalmente. Le pusieron todas las ganas, todo el empeño, pero siento que se queda contenida. Que podría haber expandido mucho más. Y espero que los siguientes cinco capítulos que va a conformar esa segunda temporada ocurra esto. Que básicamente expandan este mundo y me muestren más conflictos, más batallas sobre todo. Y adicional, más intriga respecto a qué va a pasar con ese final de primera parte o final de primera temporada, por así decirlo. Así que es una serie que me gustó en general, sí, me gustó bastante, me entretuvo, se me pasaron volando los cinco capítulos. Y vale bastante la pena ver si no tienes nada más. Además son solo cinco capítulos, se ven bastante rápido, puesto que no tienen una gran duración tampoco. Son capítulos bastante estándar. Así que esa ha sido mi opinión respecto a esta primera parte de El Seed de Amazon Prime. Ya para finalizar, en El Gatómetro, en esta ocasión le vamos a dar a El Seed sus tres gatitos de cinco. Déjame acá abajo en los comentarios si tú ya la viste. Y qué tal te pareció estos primeros cinco capítulos si crees que tiene un buen potencial. O en realidad no tiene gran potencial y es muy probable que se termine cayendo y destrozando en la segunda parte o segunda temporada. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y les haya gustado el cambio de Seed. Aunque como ya he señalado, no es un gran cambio. Son básicamente los mismos elementos, solo que en distintas ubicaciones. Y ahora sí, ya para despedirme y no dar más la lata, recordad que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.